Televidente, sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Yo soy Angélica González, estudiante del programa de Administración de Empresas. Y yo soy Moisés San Juanelo, estudiante del programa de Economía. Los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos para que conozcan detalles del acontecer institucional de nuestra alma mater. Ya comienza El Campus TV. Somos el orgullo del Magdalena. Somos la esperanza del territorio. Iniciamos esta emisión del Campus TV informando sobre el convenio de cooperación establecido entre Unimagdalena y la Contraloría Distrital de Santa Marta. La alianza abre la puerta a una labor conjunta y la proyección de iniciativas desde lo académico en torno a temas como la evaluación de políticas públicas y el control fiscal. Aunando esfuerzos para fortalecer la vigilancia y manejo de los recursos públicos, la Universidad del Magdalena y la Contraloría Distrital de Santa Marta establecieron un convenio de cooperación a beneficio de la ciudadanía y las instituciones del Estado. Un hecho que ratifica el trabajo ético que viene realizando la alma mater en gestión fiscal. Somos unos convencidos de que el control fiscal participativo tiene que optimizarse, que llegue esa capacitación a los niños y niñas del Distrito de Santa Marta, que podamos llegar esa oferta institucional ante ellos que es el futuro de todos nosotros, que se pueda fortalecer la veeduría ciudadana. La firma de esta alianza estratégica, que tendrá una duración de cinco años, se dio por medio de un diálogo pactado entre el rector Pablo Vera Salazar y el abogado magíster Chadán Rosado Taylor, Contralor Distrital. Las gestiones de la rectoría del doctor Pablo es muy evidente, es notable. Realmente esa vocación de servicio, esa comunidad que ve con buenos ojos el ejercicio de su gestión, es muy disiente. Además de crear condiciones para adelantar proyectos desde lo académico, el acuerdo abre la oportunidad para que estudiantes de diferentes programas de consultorio jurídico y judicatura realicen sus prácticas profesionales en la Contraloría Distrital. Estoy muy convencido de que la Universidad Magdalena va a poner a favor de la Contraloría Distrital de Santa Marta toda su oferta institucional. Visiona también el desarrollo de un programa de formación en Hacienda Pública, evaluación de políticas públicas, vigilancia y control fiscal, dirigido a servidores públicos, líderes sociales y comunidad en general. Las buenas y adecuadas prácticas financieras de la Universidad del Magdalena siguen recibiendo reconocimientos. Esta vez, el informe financiero del primer semestre de 2022, presentado ante el Consejo Superior, fue ponderado por los consejeros. En la sexta sesión del año en curso del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, fue socializado el informe financiero correspondiente al primer semestre de la presente vigencia, el cual evidenció el compromiso de la institución con el adecuado manejo de los recursos públicos. Nos llama mucho la atención positivamente que la Universidad del Magdalena cuente con pocas deudas y tiene una capacidad de responder a cada una de las necesidades y los compromisos de manera positiva. La cual es satisfactoria, es muy buena, los ingresos están por encima de los presupuestados, los costos y gastos están controlados, o sea que la universidad desde el punto de vista financiero mantiene su calificación AA, cosa que es muy buena y se nota un buen control y un manejo en lo financiero, o sea que las cosas van bien, esperemos que el segundo semestre sea igual de bueno. Los consejeros analizaron los resultados de la Alma Mater y se mostraron satisfechos con el adecuado manejo de los recursos públicos, evidenciadas en las cifras de la ejecución del presupuesto de la universidad en la primera parte del 2022, conforme a sus ingresos y gastos. Estamos muy satisfechos con la ejecución del presupuesto hasta la fecha, hasta mitad de año. Todo se encuentra muy bien referente a los años anteriores y la idea es que se culmine también este año 2022 de esa misma forma. Cabe destacar que a inicios de este año, la agencia internacional Rich Rating ratificó la segunda calificación más alta de la escala nacional, AA-COL, de bajo riesgo financiero para esta institución. El máximo órgano de administración universitaria en el marco de una de sus sesiones también reconoció el ingreso de la Alma Mater al ranking mundial de universidades de Kiúes, donde se ubicó como la número 23 de 89 existentes en Colombia y la novena mejor pública. Para los consejeros superiores, cada logro alcanzado por Unimad de Elena es un positivo acto que reafirma su calidad educativa y sus premisas de inclusión, innovación y transformación de vidas. Este fue el mensaje del Consejo Superior. Son resultados de la buena gestión. Hay 35 entidades de universidades en Colombia que hacen parte de este selecto grupo. La Universidad de Madela es uno de ellos. Yo creo que eso es el resultado de hacer las cosas bien y ahí están los resultados, ser parte de un selecto grupo a nivel global. Es un reconocimiento al esfuerzo de todos los actores de universidad, profesores, estudiantes, personal administrativo, las directivas que en todo este tiempo han trasladado por la institución. Esto es un logro netamente académico, en donde nuestros docentes, a pesar de las limitaciones económicas, de las limitaciones en el presupuesto de la universidad, han logrado impactar en la sociedad de manera económica y social. Creemos que este logro, aun cuando estemos en los niveles intermedios, es muy importante, ya que, como sabemos, la Universidad de Magdalena no tiene la cantidad de recursos que tienen otras universidades públicas del país. Y haber conseguido esto, ya es un primer paso para que en el futuro la universidad tenga un mejor reconocimiento internacional. Es un evento muy importante que nos ayuda a que sigamos trabajando desde el Consejo Superior a crear, a construir y construir una universidad que se vaya fortaleciendo día a día en todos sus procesos académicos investigativos. Saber que hacemos parte del ranking de las mejores universidades a nivel mundial, nos inspira a seguir haciendo las cosas con mucho sacrificio, con mucho amor, esfuerzo, trabajo ardo y constante. La Universidad de Magdalena rindió homenaje a trabajadores con más de 10 años de trayectoria en la institución. Esta jornada especial de distinción se realizó como parte de la conmemoración del Día Nacional del Servidor Público. Nuestra Casa de Estudios Superiores, a través de la Dirección de Talento Humano, homenajeó a 79 servidores públicos que por más de 10 años ininterrumpidos han contribuido al crecimiento y desarrollo institucional. Gracias a ustedes, a ese trabajo que a veces no se ve, que a veces no se reconoce, porque no todo el mérito es de lo académico, de lo investigativo. Sin el apoyo administrativo, financiero, jurídico, procedimental, de servicios generales, de mantenimiento, nada de eso sería posible. Ustedes son igualmente importantes en la historia de los 60 años, de historia de siembra y de frutos de esta universidad. En esta ocasión se entregó con beneplácito una placa en honor y reconocimiento a la señora Marina Mercedes Mier Manga por trayectoria de 22 años de servicio dedicados a esta institución. La verdad es que es una emoción muy grande, no lo esperaba, algo muy bonito. Puedes ver las expresiones de mis compañeros de trabajo, de mis jefes de hace muchos años. Estaba preparada, digamos, pero que me llena de mucha emoción, de mucha alegría. Es un reconocimiento muy importante la labor del servidor público. Es una labor de servicio, como su nombre lo indica. Son 10 años ininterrumpidos de estar brindando todos los días lo mejor de mí, en este caso, para mis estudiantes, mis profesores, mis graduados y todas las personas que hacen parte de esta bonita familia que es la Universidad del Magdalena. Agradecido con la vida, con Dios, por este honor de haber recibido este reconocimiento por los 15 años de servicio a esta prestigiosa Alma Mater, como lo es la Universidad de Magdalena. Doy gracias a la Universidad por esta oportunidad que me brindaron para ingresar en ella, al rector, por su apoyo, por su compromiso con la Universidad y por toda su confianza, por pertenecer a su equipo de trabajo. La actividad que año tras año conmemora el trabajo arduo que cumplen los empleados de la Alma Mater se desarrolla en el marco de la celebración del Día del Servidor Público. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa y en segundos más sobre las jornadas de atención integral en los municipios de Guamal y Santa Ana. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Las jornadas de atención integral de Unimagdalena llegaron hasta los municipios de Guamal y Santa Ana. Niños, jóvenes y adultos de estas zonas del departamento se beneficiaron de estos procesos de bienestar a las comunidades. Hasta el sur del Magdalena llegó una comisión de nuestra Casa de Estudios Superiores para brindar una jornada de atención integral a comunidades ubicadas en municipios de Santa Ana y Guamal. Entendemos que el bienestar se construye en la integralidad, en la empatía y en la solidaridad. Y en ese sentido damos cumplimiento a los objetivos de nuestro Plan de Desarrollo 2030 Unimagdalena comprometida con el territorio. Agradecido por este apoyo y este respaldo brindado por la universidad. Este escenario, el cual es propicio para todas las comunidades. Muchas gracias por esta atención acá al pueblo. Por primera vez que se ha visto cómo están contentos los niños, los señores, los adultos que están por acá, los adultos mayores. Se trata de crear una sensibilización a través de la educación sobre la importancia de la salud bucal y de los cuidados que se deben tener. Le damos las gracias por este beneficio porque toda la comunidad, tanto Sitio Nuevo como Carretero, se está beneficiando. Los habitantes del corregimiento de Sitio Nuevo en Guamal y de otra comunidad en Santa Ana recibieron atención en diferentes áreas de la salud como medicina general, odontología y psicología, así como asesoría jurídica, recreación, entre otros servicios. Aquí no se ven esas brigadas que nos traigan y hay bastante necesidad en la comunidad. Gracias por el equipo de la Universidad de Magdalena, que no se olviden de este pueblo, que vuelven y vengan otra vez. Siempre agradecido con ustedes, con el Rector Pablo Vera, que siempre cualquier estrategia Santa Ana siempre la tienen prevista para todas las situaciones y todo lo que ustedes han querido hacer. Me siento muy agradecida con ustedes por habernos atendido en el día de hoy, por los servicios ofrecidos. A veces vamos a conseguir una cita y no la encontramos y pues aquí muchas personas tuvieron la oportunidad de acceder a los servicios de odontología y de medicina general. Esta iniciativa se desarrolla a través de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, que agrupa a un equipo interdisciplinario para llevar bienestar a las comunidades. En lo que concierne a los procesos de internacionalización, Unimagdalena crece en alianzas con el programa Erasmus+. Este año, delegados de la institución han visitado Portugal, España, Bélgica, Perú y Ecuador para avanzar en proyectos relacionados con investigación, emprendimiento, innovación e internacionalización. Cada año crecen las oportunidades de movilidad y cooperación internacional para estudiantes, docentes, funcionarios y contratistas de la Universidad del Magdalena, quienes tienen la posibilidad de participar en reuniones de proyectos, intercambios académicos, cursos cortos o eventos en diferentes países alrededor del mundo. A través del programa Erasmus+, y la Oficina de Relaciones Internacionales de Unimagdalena, Portugal, España, Bélgica, Perú y Ecuador, han sido algunos de los destinos a los que este año han llegado representantes de la institución para avanzar en proyectos enfocados en temas de investigación, emprendimiento, innovación e internacionalización. Mucho aprendizaje, recibí capacitación en diversos temas de internacionalización, también en gestión de proyectos de movilidad Erasmus y Erasmus+, y también tuve la oportunidad de compartir un poco sobre lo que hacemos en Unimagdalena, nuestro programa insignia, conexión global y también las buenas prácticas en cooperación internacional. Las experiencias en el exterior dan muestra que desde su plan de desarrollo 2020-2030 Unimagdalena Comprometida, se trabaja en la adopción de un modelo híbrido de internacionalización institucional que comprende la cultura, la oferta académica global, la movilidad, las redes y la gestión de proyectos de cooperación. Desde sus experiencias nos compartieron a nosotros las universidades latinoamericanas que fuimos, cómo es el proceso de investigación, de internacionalización, de innovación y ese acercamiento a los entes externos, cómo funciona su ecosistema de administración de recursos. Discutimos todas esas estrategias que ellos crearon allá y pensamos como universidades y juntamos fuerzas y pensamos, ok, yo como universidad, ¿qué puedo aportar o qué actividad puedo realizar para poder lograr los objetivos del proyecto? En estos cuatro días de actividades pudimos interactuar con los diferentes socios puntualmente para intercambio de buenas prácticas en el logro de los objetivos que tiene cada universidad acá. Dos, pensar un poquito en cómo hacer el proyecto de manera sostenible. Tres, cómo podemos medir el impacto del proyecto en el corto, mediano y largo plazo. Estamos desarrollando habilidades para la cooperación internacional, la participación en convocatorias y pasar de una estructura de investigación a partir de líneas de investigación, como la que se maneja actualmente y pasar a una estructura de investigación basada en desafíos. Les contamos que recientemente se realizó un taller de emprendedores del aviturismo o avistamiento de aves. Esta iniciativa estuvo liderada por la Facultad de Ciencias Básicas de la Alma Mater y la Quinta de San Pedro Alejandrino. Un y Magdalena a través de la Facultad de Ciencias Básicas y la Quinta de San Pedro Alejandrino culminaron de manera exitosa el taller de emprendedores del aviturismo, práctica encaminada con el avistamiento de aves con fines de observación y preservación de la naturaleza. Hemos hecho un taller en el que hemos aprendido desde la anatomía de las aves, cómo interactúan con su medio, algunas particularidades de las especies, hemos aprendido a identificar algunos de sus cantos, nombres científicos, en fin, cómo explorarlas, cómo conocerlas. Entonces, ¿qué pasa? Desarrollamos un sentido de pertenencia hacia las aves, en especial a las aves endémicas de esta zona tan rica como es el departamento del Magdalena. Fue una experiencia muy maravillosa, me brindó muchas oportunidades, me abrió muchas puertas y sobre todo me permitió conocer la biodiversidad tan hermosa que tenemos en nuestro entorno. Muy enriquecedora, porque uno ve las aves volar, cantar, pero no es lo mismo apreciarla cuando ya uno sabe su nombre, cuando ya la puede distinguir por sus cantos, por sus sonidos, a nosotros, de la institución que está ubicada en una zona rural, nos abre muchas puertas, nos abre muchas posibilidades. Este curso de formación, que se desarrolló en 10 jornadas, con 30 participantes, se centró en fortalecer las competencias de estudiantes bachilleres, universitarios, docentes, profesionales e incluso expertos en aves, sobre el turismo ecológico para la sostenibilidad de la avifauna de Santa Marta. La universidad ha sido un soporte bastante fuerte para nosotros, porque realmente con ellos hemos aprendido, hemos avanzado, cuenta con jóvenes, con docentes o con profesionales que realmente le nutren o aportan mucho a estas iniciativas. Como tal, los estudiantes de los colegios se dieron toda su capacidad para poder asistir en los horarios tempranos de estos talleres y poder realizar estas identificaciones de aves. Como tal, la universidad también está dando mucha parte de ella en el apoyo y en la enseñanza para estas nuevas personas que se están integrando en estos talleres de identificación de aves. La actividad empalma de manera sincrónica con las actividades de conservación adelantadas por la facultad, que buscan seguir fortaleciendo la investigación en los componentes de biodiversidad, tales como aves, anfibios, rectiles, vegetación, hongos, insectos y mamíferos, en las que es determinante el bosque secotropical de la alma mater. Queremos seguir fortaleciendo el conocimiento científico de todos los componentes, no solamente la bifauna, sino los demás componentes que tienen los entornos urbanos. Ese es el fin de promover el tema de conservación a partir de la Facultad de Ciencias Básicas. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!